Las reuniones profesionales entre la Diputación Provincial de Almería y turoperadores de la Feria Internacional del Turismo de Londres World Trade Market ya comienzan a dar sus primeros frutos. El destino Costa de Almería recuperará dos conexiones aéreas con el Reino Unido y captará 20.000 nuevos turistas gracias a la alianza con el turoperador TUI. Vamos a recuperar el vuelo de la compañía TUI con la provincia de Almería que va a permitir también conseguir un recorrido en esta compañía con respecto a nuestra provincia para el año 2022 que hará que 20.000 turistas británicos vengan a nuestra provincia al lado de esta compañía y por tanto nuestra enhorabuena porque se trata de una gran noticia. Al margen de esta alianza estratégica con TUI, Diputación Provincial reforzará las acciones de captación de turistas junto a la aerolínea y turoperador Jet2 que ha sido fundamental para romper la estacionalidad. Del mismo modo se han planteado acciones muy relevantes para posicionar en internet como destino prioritario en toda Europa a costa de Almería. Además encima de la mesa está la nueva apuesta por el binomio turismo y cultura. Nos parece que el patrimonio de la provincia de Almería unido a la ciudad de la cultura y a la inminente puesta en marcha del Museo del Realismo Español Contemporáneo nos sitúa evidentemente como una gran referencia. En definitiva la Diputación de Almería va a estar al lado del sector turístico de la provincia para en primer lugar curar las heridas que la pandemia les ha ocasionado y en segundo lugar hacerlo más fuerte, más robusto y así que siga siendo un motor económico de generación de empleo para toda Almería. Si bien otras provincias son interesados por el modelo de turismo industrial y la gran apuesta de la Diputación Provincial de Almería por el submarinismo, ahora se quiere dar otro paso más y escuchar a los verdaderos expertos para conocer cuáles son esos pasos que se deben de dar para que el Museo del Realismo y la Ciudad de la Cultura sean a partir de ahora referentes nacionales.